hola a todos gente cómo están bienvenidos esto es un nuevo capítulo de cine edición comenzamos bueno nada hoy quería traerles pues este capítulo en donde vamos a estar hablando de cuáles han sido esos juegos de top 5 que pues de una u otra forma han influido directamente en nuestras vidas en nuestra relación con los videojuegos desde el pasado y que han sido pues no digamos exclusivos pero si han sido como muy relevantes dentro de todo esto que tiene que ver con el mundo de los videojuegos y pues con toda la historia que podamos encontrar con ellos dentro de esos títulos tengo por aquí yo escogí algunos o esta lista es una lista pues como muy corta para poder mencionar cualquier cantidad de juegos pero como les había prometido no habíamos realizado vídeo de juegos retro y pues quiero hablar un poquitico de eso también tenemos dentro de los mismos un juego ya conocido por todos ustedes que es mario bros pues mario nos tiene muchas variantes demasiadas pero vamos a hablar netamente de lo que arrancó desde el nintendo entertainment system que es el nintendo clásico o más conocido como un es y pues de ahí ya iremos en otros vídeos hablando de otras cosas mario bros tenemos a pacman tenemos a dog hunt está exit bike y tank bueno hablar de mario bros como tal pues es un poco complicado solamente porque en este caso puntual lo vamos a abordar directamente desde el juego como les digo directamente de nintendo sabemos que para esta consola pues salieron si no estoy mal más de tres títulos pero vamos a enfocarnos en super mario el original que puede pues fue bueno el super mario original de nes no ojo aquí en este caso estoy hablando de esta consola porque pues super mario tiene muchas variantes y antes de nes ya había juegos de mario por si no lo sabía hay muchos muchos más juegos de este título bueno super mario bros creo que para mí fue uno de esos títulos que en su momento influyó muchísimo porque pues fue el título con el cual tal vez muchos incluyó nos introducimos a este tema de los videojuegos además que este juego originalmente para el nintendo venía el juego venía solo pero también existía un bundle en donde ustedes podían encontrar mario bros y dog hunt en un mismo cassette en estos cassettes cassettes perdón de nintendo porque pues existía la versión japonesa que era la que tenía los dos controles a los lados que eran los controles rojos y existía la versión americana que era la que traía para insertar el cassette de esta forma el otro era poniéndolo el jala versión japonesa era para poner los cassettes por arriba pero bueno hablando ya como tal del título super mario bros es un juego como tal que para muchos definió la forma en que se deben jugar los videojuegos y es porque al mismo modo de que es muy interesante mario bros es un juego que le va a uno enseñando digamos que el primer mundo es como un tutorial en donde uno puede ir aprendiendo la manera en que se juega debido a que no le dan a uno instrucciones no le dicen a uno como en los juegos de ahora a esta acción es así o de otra forma sino que pues es un título en donde realmente uno tiene esa conexión desde decir ok mario bros es un juego que uno arranca en un mundo especial en donde un plomero tiene que ir avanzando agarrando estrellas agarrando flores lo que aquí en colombia se le conoce como el panadero y que pues también tiene como estos elementos muy marcados de ok tengo que hacer tengo que llegar de punto a punto b y durante ese recorrido lo que tengo que hacer es irme directamente a uno de estos cajones con interrogante y agarrar un hongo una estrella una flor y diferentes elementos que han ido incorporándose a través de los años en los videojuegos entonces bueno arrancamos super mario bros como les digo lo más básico que tenemos es correr bueno caminar correr saltar y listo fin de la historia lo único que podemos hacer es avanzar devolvernos y ya no tenemos nada más entonces en ese particular digamos que super mario si logró esa diferenciación con otros juegos en cuanto a mecánicas debido a que las mecánicas no son para nada complicadas y como les digo el primer nivel le enseña a uno realmente cómo se debe jugar mario le enseña a uno que existen unas cajas en donde salen estos elementos que aparecen gumbas que son estos muñequitos cafés pequeñitos en donde hay que brincarlos no necesariamente hay que eliminarlos puede uno pasar de ellos están las tortugas también y otros que han aparecido en diferentes niveles como lo son ya los estos animalitos que tienen pues como los como los pinchos no recuerdo el nombre ahorita me perdonarán y bueno diferentes escenarios en donde vamos a encontrar todo este tipo de dificultades pero bueno hablando del nivel 1 de mario cuando uno arranca super mario bros tiene la elección primero de si quiere jugar con uno o dos jugadores esto creo que era algo muy importante y que definió en su momento también la época porque lo que hacíamos era o jugábamos solos o jugábamos con nuestro hermano nuestro primo y lo que hacíamos era que el que se mataba tenía que arrancar luigi y así mismo si uno jugaba solo pues podía uno jugar de corrido pero bueno hablando únicamente del nivel me perdí un poquito del tema hablando del nivel de super mario bros entonces íbamos en que estaban los elementos diferentes animales y demás que van apareciendo en el nivel y pues también todo esto que tiene que ver con el tema de que aprendemos a dar saltos si uno juega por primera vez mario yo creo que uno no reconoce que las tuberías se pueden navegar es decir por uno entrar en la tubería pero pues esto también lo va uno como aprendiendo con el tiempo digamos que de primer vistazo pues era algo que uno tal vez no conocía y que fue conociendo pues al pasar de los años pero como primera experiencia pues uno puede saber que en el nivel tiene uno que hacer saltos que hay que tener cuidado con si uno no tiene el hongo y no está en tamaño grande pues tiene este inconveniente directamente con los tortugas y animales y demás que aparecen en el nivel y que pues hay que esquivarlos saltándolos o pasándoles por encima dos veces o una vez y que también existen pues estas dificultades en donde encontramos partes en donde hay el primer hoyo por ejemplo si ustedes se acuerdan en el nivel de mario el primer hoyo no tiene el hoyo como tal o sea está la figura para que uno pueda saltar pero uno puede caer sin problema y ya después le dice a uno que ahora sí está para que uno pueda saltar y tenga que hacerlo entonces es como aprender un poco la dinámica del juego en el primer nivel creo que en los dos primeros niveles se podría decir existe esta dinámica entonces ya cuando uno pasa esa parte y demás pues también aparece flor aparece estrella aparecen todos los elementos como clave pues para el juego y estos elementos que pues van a ser parte fundamental hasta el mundo 8 en super mario bros y pues bueno la escalada como tal para llegar a ese salto final poder llegar al punto más alto y poder hacer la bajada de hasta de bandera entonces izar bandera prácticamente y poder avanzar de mundo esto se vuelve una dinámica recurrente pero si ustedes se recuerdan digamos que mario viene como en un escalamiento diferente porque los niveles de mario no son lineales en el sentido de todos los mundos del 1 al 4 o del 1 al 3 no se parecen es decir el mundo 12 pues ustedes se van a encontrar en que pues este mundo ya es totalmente una cueva en donde tenemos que también encontrar estos elementos de los goombas y demás pero pues nos cambia la dinámica de los saltos nos cambia la dinámica en donde tenemos que pasar los los diferentes espacios pues que tiene el nivel no entonces es muy importante también entender esa dinámica como parte directamente del juego no ya tendremos o ya haremos un vídeo especializado porque pues es muy difícil solamente hablar de mario y de lo que tiene porque pues es enorme lo que vamos a abarcar y pues bueno quería hablar un poquito como de el top pero queremos también abarcar un poquito de super mario dentro de todo este universo bueno dog hunt voy a tratar de no extenderme mucho en cada uno de los juegos ya tendremos un vídeo para hablar de cada uno pero pues queríamos hacerlo entonces hablando de dog hunt dog hunt fue ese primer juego que nos trajo el acercamiento con la pistola de nintendo que si ustedes la recuerdan pues se conectaba directamente a la consola y funcionaba con el televisor porque reconocía como unos cuadros en donde los disparos impactaban directamente a los patos y pues encontrábamos nivel fácil y digamos que un nivel un poco más intermedio difícil en donde estaban ya dos patos interactuando directamente en la pantalla y pues había que apuntar y disparar esa experiencia venía directamente con relacionada también con will gooman pero pues bueno ya hablaremos de él también en otro vídeo y otro que pues se me hace súper especial era el lanzamiento de platillos que si ustedes recuerdan también se utilizaba con la pistola porque pues de ese juego de dog hunt también surgieron diferentes propuestas creativas para la consola de nintendo entonces dog hunt también gran título siento que es uno de esos títulos que también me marcó muchísimo en su momento y que pues también es muy disfrutable con el tema de los disparos en pantalla dentro de los otros títulos que les iba a mencionar entonces tenemos bueno me salte uno me salte pacman pacman directamente siento yo que es este título también que ustedes van a encontrar es un título en pantalla igual prácticamente en todos los niveles pero lo que lo hace especial y diferente es directamente el tema de los de los fantasmitas y de saber cuál es la secuencia correcta para poder evitarlos si ustedes recuerdan pacman estaba una pantalla estaban las dos divisiones podíamos pasar de un lado a otro entonces pues es muy importante que también se entiendan esas dinámicas porque pues han sido juegos que han evolucionado todo este tema no bueno hablando directamente de otro título que encontramos está Exit Bike y está Tank Exit Bike también creo que fue otro de los títulos que para nosotros fue muy importante sobre todo siento que para aquellos que en su momento estábamos como estrenando esta consola porque pues Exit Bike fue un título que nos abrió la posibilidad a crear digamos estos pues circuitos en donde podíamos poner diferentes tipos de montañas y demás y también íbamos a encontrar todo lo que tiene que ver con manejar una moto y hacer que no se calentara entonces es importante también esa parte ya hablaremos como les digo de eso un poco más adelante en otros videos pero bueno quería como hacer el introductorio y el último título es directamente se me fue estábamos hablando de Exit Bike y Tank que Tank pues también fue otro juego que nos trajo una dinámica muy especial porque pudimos jugar digamos que cooperativo con un segundo control y pues proteger la base del águila entonces proteger de la base del águila era lo máximo porque era simplemente disparar agarrar poderes para hacernos un poco mejores y poder también como tener esta dinámica de poder interactuar con todos los elementos que hay en pantalla poder crear también porque podíamos crear escenarios entonces importante bueno como les digo no me voy a extender mucho en este video espero que en otros videos podamos hablar mucho más extenso de esto y podamos hablar también solamente quería pues comentarles y traerles este top 5 déjenme sus comentarios suscríbanse a este canal me ayudan muchísimo recuerden darle like a este video si les está gustando y bueno nos estamos viendo en otro video de Cine Edición yo soy Daniel Martín cuídense mucho y nos estamos viendo bye